Bienvenidos a los resultados de Superastro del martes 5 de marzo del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 4 3 5 5 Signo Capricornio Astro Luna Y el número ganador es 5 9 0 8 Signo Géminis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! y A continuación otros resultados de los